La verdad que con mucho entusiasmo, con muchas ganas, hemos tenido unas idas bastante arduos, hemos recorrido distintos ámbitos de la facultad, dialogado con distintos claustros y bueno, las expectativas son muy buenas, hemos mantenido instancias de comunicación permanente y bueno, estamos ansiosas en este momento y bueno, con muy buenas expectativas. Lo que sabemos es que la participación ha sido muy importante, ha participado mucha gente en todos los claustros y bueno, nosotros estamos muy confiados de que vamos a tener mucho acompañamiento en estas elecciones, no sabemos todavía nada. ¿Cómo va a continuar la conducción de la Facultad de Ciencias Exactas con esta nueva gestión? Nosotros, tanto, bueno, Marcela actualmente, Secretaría Técnica de la Facultad, yo he estado formando parte del equipo de gestión en periodos anteriores, en el último periodo de la gestión de la doctora Mori, como decana, y el primer periodo de la actual decana Rosa Catana, o sea que bueno, de alguna manera también he sido parte de todos estos procesos y bueno, si bien después cada uno le da su propia impronta, de acuerdo a los perfiles del equipo en sí que le toca conducir en su momento, pero bueno, hemos tenido siempre unas bases claras de conducción que de una u otra forma hemos compartido. ¿Cuáles son los ejes centrales que van a llevar adelante en esta propuesta? Bueno, en realidad los ejes es tratar de trabajar fuertemente y de manera articulada con todo lo que pueda redundar en un gran desarrollo, tanto desde lo científico, académico, tecnológico, y poder, por supuesto, transferir todo ese conocimiento a la sociedad en su conjunto. Obviamente, trabajar en aspectos académicos fuertemente, en aspectos curriculares, en contenidos curriculares, en adecuación, tanto en lo disciplinar como en lo que hace a lo que la sociedad demanda de nuestros egresados y también fuertemente en todo lo que tiene que ver con el apoyo al desarrollo de la ciencia y bueno, también ese compromiso con poderlo transferir y volcarlo al medio, ¿no? O sea que creo que en eso son los grandes ejes y tratar de vincularlos lo más posible. ¡Gracias!